Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, se produce un accidente donde se ve involucrado un motorista. A continuación, nuestro corresponsal Carlos Pérez nos amplía la información. Dos motoristas fallecidos al ser atropellados por un automóvil Honda color negro y prensados con un bus del transporte público. El conductor del automóvil es arrestado de inmediato. Esto sucedió en la 12 avenida Colonia Atlántida, zona 18. Algo que es vital hacer notar es la falta de casco de ambos motoristas, mientras bomberos municipales cubrieron el accidente. Gracias por ver el video.